Dylan Roof asistió durante una hora a la misa, luego se levantó y disparó a todos los feligreses al grito de he venido aquí a matar negros. Nueve personas murieron en ese tiroteo. Es la mayor matanza racista en Estados Unidos desde 1921. La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos ha hecho un llamamiento a la Unidad Nacional tras la matanza de Charleston. Hillary Clinton ha lamentado en Las Vegas que cuántas personas inocentes tienen que morir para que la sociedad actúe. Ana lleva toda la vida limpiando sus ventanas de la misma forma. Lo hace desde fuera sin ningún tipo de anclaje. Un método nada recomendable teniendo en cuenta que vive en un cuarto piso. Uno de esos días un transeúnte captó la escena y la colgó en la red convirtiéndose en un éxito. Ahora hemos localizado a la protagonista y nos ha confesado que no tiene vértigo y que piensa seguir haciéndolo. Noel Schwarzenegger vuelve a ser Terminator pero no en la gran pantalla sino en plena calle. Él es uno de nuestros nombres del día. También Michael Douglas que ha recibido un cuantioso premio y Antonio Banderas y Melanie Griffith que han conseguido vender su casa de Los Ángeles. Ya conocemos a los protagonistas del cambio en el Partido Popular. Se trata de una generación más joven de dirigentes hasta ahora en la sombra. Como es el caso de Jorge Moragas. El jefe del gabinete de Rajoy se convierte en el hombre fuerte del partido y será el encargado de dirigir la campaña electoral. Es la apuesta a punto, según el presidente, para ganar las próximas elecciones. La nueva dirección del partido se refuerza con cuatro nuevos vicesecretarios. Abandonan sus puestos nombres importantes como Carlos Floriano o Esteban González Pons. Mientras que María Dolores de Cospedal sigue al frente de la Secretaría General. Hoy se reúne la cúpula de Convergencia para valorar la ruptura con Unió. El presidente de la Generalitat Catalana le resta importancia y anuncia que este lunes nombrará los sustitutos de los tres consejeros de Unió que han abandonado el gobierno. La deriva soberanista ha acabado con una federación, con CIU, que había durado 37 años. Las elecciones catalanas no son los únicos comicios en el horizonte político. En noviembre podrían convocarse las generales y Podemos ya se prepara para ese momento. Pablo Iglesias lanza página web, vídeo y se va de gira por España. Se cumple el primer año como monarca de Felipe VI. En este tiempo el nuevo rey ha multiplicado los actos oficiales, las decisiones difíciles y también ha protagonizado momentos más distendidos y familiares. Todo comenzó con la renuncia de su padre, el rey Juan Carlos, en un acto que se celebró en el mismo lugar en el que se encuentra nuestra compañera Marina Monzón, en el Palacio Real. Marina, cuéntanos. Y una vez más, una reunión clave para desatascar el problema griego ha acabado sin acuerdo y el tiempo se acaba. Por eso este lunes se ha convocado una cumbre extraordinaria de jefes de Estado de la Unión. Nos vamos hasta Luxemburgo. Guillermo Pascual, buenos días. El joven que ayer asesinó a nueve personas en una iglesia de Charleston, en Estados Unidos, ha pasado su primera noche en prisión. Mientras la investigación avanza y también la polémica sobre la tenencia de armas. Nuestro corresponsal en Nueva York nos cuenta en solo unos minutos los últimos datos de la mayor matanza racista en Estados Unidos desde 1921. Y en nuestro país, la Guardia Civil ha cazado a este conductor circulando a 227 kilómetros por hora. Está detenido y podría acabar en la cárcel. Enseguida les damos más detalles. Y hoy se cumple un año de la llegada al trono de Felipe VI y queremos mostrarles...